Música 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 ¡Suscríbete al canal! Yo, aunque corría el beso en rubén, ahora creo que no es más para regresar a la luna. Yo, aunque corría el beso en rubén, ahora creo que no es más para regresar a la luna. Yo, aunque corría el ángel, en comparecimiento al mío, no le ha gustado el espadrera como un guerrero al barrio. Yo, aunque corría el beso en rubén, ahora creo que no es más para regresar. Yo, aunque corría el beso en rubén, ahora creo que no es más para regresar. Yo, aunque corría el beso en rubén, ahora creo que no es más para regresar a la luna. Yo, aunque corría el beso en rubén, ahora creo que no es más para regresar a la luna.